que tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo esta bellísima guía que nos brinda estas flores preciosísimas miren nada más se trata de una diplodemia así es no la vayan a confundir con la mandevila la mandevila nos brinda unas flores mucho más grandes un tanto similar a esta de aquí pero es muy fácil de identificar ok el follaje es muy diferente para que no se vayan a confundir así que si tienes pensado comprarte una diplodemia bueno tienes que ver este vídeo para que conozcas todos sus cuidados y logres que te crezca que se desarrolle como debe de ser y que te dé estas bellísimas flores la diplodemia es una planta de media sombra ok media sombra para la diplodemia es que si reciba sol al menos medio día el resto del día ya lo puede pasar este en la sombrita donde reciba luz indirectamente para que pues no se le haga tan pesado recibir tanto sol ya que en ocasiones puede sufrir quemaduras ok hay diplodemias que las van aclimatando al solecito poco a poco y pues se vuelven mucho más fuertes tienen un follaje mucho más grueso y también se lucen espectaculares recuerden que para ir aclimatando una planta la deben de ir sacando poco a poco porque si conseguiste estudia y plademia de media sombra y la quieres aclimatar al sol y la sacas de golpe de un día para otro todo el follaje se te va a quemar así que tengan muchísimo cuidado con ello para que no la vayan a perder a la diplodemia la debes de estar regando de tres a cuatro veces a la semana todo dependiendo en qué clima te encuentres si estás en temporada de calor tal vez te pida cuatro veces a la semana si estás en temporada de lluvias de dos a tres veces a la semana si estás en invierno dos veces a la semana tal vez hasta máximo tres dependiendo como de fresco se ponga ok hay que checar el sustrato siempre antes de aplicar el riego porque si excedemos de agua nuestra plantita se puede empezar a maltratar esta planta es muy estricta en el riego si nosotros abundamos de más el follaje se le empieza a caer si nosotros no aplicamos el riego como debe de ser de que la castiguemos el follaje se empezará a poner amarillo los botones se le van a caer así que mucho cuidado controlen muy bien el riego manténgala hidratada para que siempre se mantenga así de verde y así de llena de florecitas la diplodemia nos llega a crecer muchísimo prácticamente podría decirse que no tiene límites el límite se lo pones tú dándole espacio en la maceta si no quieres que te crezca tanto obviamente la vas a mantener en una maceta poco profunda para que tenga un desarrollo corto pero si quieres que se desarrolle como loca la puedes trasplantar directamente al suelo y pues ahora sí que esperemos si tengas espacio porque te va a crecer te va a tupir muchísimo espacio pero ojo no es tan rápida en crecimiento si se lleva un poquito de tiempo pero dale tiempo verás que se va a ir poniendo cada vez más frondosa de la noche a la mañana y tú sin darte cuenta vas a decir a caray ya me tupió esta parte ahí la lleva quiero que crezca más y verás que se va a poner preciosa si la vas a mantener en una maceta y quieres que te crezca por ejemplo un metro dos metros si la debes de colocar en una maceta que tenga una profundidad de 60 a 80 centímetros de alto aproximadamente con un buen diámetro para que su raíz tenga espacio a donde crecer a donde desarrollarse y te pueda cubrir esa altura si la quieres más pequeña pues mira una maceta más pequeñita y listo así tendrás controlada tu planta de la diplademia de igual manera si la tienes trasplantada en el suelo y ya es una planta bastante grande recuerda que la puedes estar podando puedes aplicarle podas a esta plantita sin ningún problema y puedes ir escogiendo el tamaño ideal que tú requieras en el espacio que tú tengas así que no te preocupes realiza las podas recuerda que las podas se aplican siempre un poquitito arriba del nudito si eres nuevo aquí en el canal y no sabes cuáles son los nuditos los nuditos son donde salen las hojas por ejemplo este es un nudito aquí arribita aplicarías la poda para que ella se siga desarrollando correctamente la diplademia nos brinda flores en primavera verano y un poco de otoño que acercándose temporada de invierno la planta se va a mantener verde protégela del invierno si tienes un árbol grande algún tejabán alguna terracita no sé protégela porque si recibe el frío el sereno las hojas se pueden quemar y se pueden maltratar por eso es muy recomendable todas las mañanas cuando despiertes cuando ya haya caído el sereno darle una buena rociada para eliminar ese sereno y evitar quemaduras en nuestras plantas y así protegerla ayudarla a que sobreviva toda la temporada de invierno el sustrato que puedes utilizar en tu diplademia puede ser simplemente tierra de encino mezclada con un poco de corteza de árbol puedes mezclar también tierra de encino mezclada con perlita tierra de encino con humus de lombriz y tendrás un sustrato bastante bueno para que tenga un buen desarrollo la diplademia cuando es pequeña su raíz es pequeña que conforme ya se vaya desarrollando su raíz también irá creciendo y cada vez se irá poniendo más fuerte y sin ningún problema va a perforar ahí entre el sustrato y eso no impedirá desarrollo así que la tierra de encino una muy buena opción para que tenga un buen desarrollo pero recuerda mezclarla siempre con algo yo por ejemplo lo haré con corteza de árbol para que el agua se filtre para que no se me estanque y para que no se apelmase porque quiero que se desarrolle rápido como la tierra va a estar suelta la raíz va a estar libre va a estar suelta se va a oxigenar bastante bien entonces tendrá un buen desarrollo así que te recomiendo que hagas algo similar o si tienes un sustrato preferido utilízalo para que tu diplademia se mantenga siempre bella porque recuerda si una planta se estanca en la parte de abajo la parte de arriba le va a pasar lo mismo si no crece acá no crecerá por acá si se detiene el crecimiento acá no te brindará flores así que todo va aquí en la parte de abajo démosle espacio démosle un buen sustrato para que tenga un buen desarrollo aquí en la parte de arriba recuerda que debemos de estar fertilizando nuestras plantitas al menos una vez al mes y para la diplademia te recomiendo utilizar como siempre el fertilizante nitro fosca químicos naturales puedes utilizar el residuo de café también el cascarón de huevo serán bastante buenos para esta plantita y harán que se ponga bellísima recuerda el fertilizante te apoyará a que tengas un follaje bastante verde así de brillante como este que tenemos ahora mismo y que luzcas unas flores así de preciosas si tú tienes una diplademia que ya está grande o tal vez está así pequeñita como la mía apenas va empezando y no tiene flores y estás en estas fechas quiero que sepas que le hace falta fertilizante o tal vez un cambio de maceta a una un poquito más grande para que tenga un buen desarrollo checa qué es lo que le hace falta fertilízala y verás que de nuevo se llenará de florecitas y pues qué más a disfrutar estas bellezas mira nada más qué belleza de flores y ojo no solamente hay en color rojo está en color amarillo está en color blanco y en color rosado unos colores bastante bonitos en el vivero donde compré esta si tenían de los otros dos colores pero en lo personal a mí me encantó más el color rojo ya que está muy llamativo bastante precioso resalta entre otras plantitas y a mí me ha encantado pero si tú quieres algún otro color recuerda que existen tres en esta variedad de plantas las plagas que siguen a la diplademia principalmente el pulgoncillo amarillo ok el pulgoncillo amarillo te visitará cuando excedas el riego aquí en la parte de abajo cuando le generes exceso de humedad y que la coloques muy pero muy a la sombra necesita recuerda recibir sol al menos mediodía para ahuyentar esas plagas y recuerda que no debes de encharcar aquí en la parte de abajo para no llamar a esa plaga tan molesta ya que esa es la plaga principal de la diplademia que no es nada difícil de repler recuerda es un pulgoncillo simplemente vas a mezclar detergente en polvo con un poco de agua lo vas a mezclar muy bien que genera mucha espuma lo puedes aplicar con un atomizador a toda la planta sin ningún problema no te preocupes si le cae a sus florecitas son resistentes aunque sea un poco este vas a aplicarlo dejas unos 10 minutos de nuevo roceas con agua limpia y verás que el pulgón no lo va a visitar por un buen tiempo pero ojo si sigues abundando en riego regresará hasta que no la elimines por completo y hasta que no controles el riego del sustrato la reproducción de la diplademia es mediante esqueje de hecho es bastante sencillo si nosotros colocamos este esqueje sobre una maceta con sustrato en cada nudito empezará a salir una nueva raíz cuando eso suceda simplemente generas una poda aquí en la parte de atrás y de aquí para acá será una nueva planta es bastante sencillo recuerden próximamente llegará la reproducción de esta plantita en el canal secundario que les voy a estar dejando aquí abajo en la descripción el enlace a ese canal para que vayan y le echen un ojo a todos los vídeos que ya han llegado vídeos bastante interesantes hace un par de días unas personas me comentaron sobre cómo hacer injertos cómo se injerta una planta bueno en el canal secundario en paso a paso tenemos un vídeo donde injertamos una corona de cristo así es a la corona de cristo le colocamos un color más ve aventarte ese vídeo que la verdad está muy interesante porque a quién no le gustaría tener una corona de cristo con todos los colores no conozca a nadie que diga que no ya que es una planta bastante preciosa que nos brinda flores todo el año pero no los emocionó más aquí abajo en la descripción estará el enlace a ese vídeo que está bastante bastante bueno la planta de la diplademia tuvo un costo acá por guadalajara de 40 pesos mexicanos así es aproximadamente 2 dólares una planta no tan costosa y además tiene un buen tamaño miren tiene aproximadamente unos 35 centímetros de alto aproximadamente y esta guía mucho más esta guía puede que unos 60 70 centímetros miren todo lo que sobresale esta guía ya anda buscando en donde enredarse porque ya empezó su desarrollo así que pues si tienes la posibilidad de comprarte una dipalademia consíguetela no son tan costosas cuando son pequeñitas obviamente entre más grande sea la planta más costosa será pero mira una pequeñita que tú puedas empezar a desarrollar que tú la vayas viendo crecer y al ratito tengas una diplademia gigantesca que digas esta yo la tengo desde que era simplemente una plantita mantenimiento que le debemos de estar dando a nuestra diplademia como siempre hay que estar tirando hojas maltratadas hojas secas hojas que ya haya pasado su ciclo para este abrir espacio darle ahí un espacio a una hoja nuevecita y que no se vean los huecos verdad ya que las hojitas que vaya perdiendo la planta te las va a ir regenerando y obviamente pues siempre se mantendrá preciosa para que no se vea pelona ojo también muy importante si tienes una diplademia que se te ha quedado simplemente en tallos en guías no tiene follaje no tiene nada más que la guía y en la pura copa tiene una que otra hojita ahí necesitas aplicar un apodo ok si tu guía mide un metro poda aproximadamente unos 30 centímetros o 40 de la guía y aplica fertilizante eso hará que genere que estimules a la planta a que te empiece a generar follaje desde la base desde la base hasta donde esté además de que la poda hará que genere nuevos tallos y se ponga todavía mucho más frondosa así que se pondrá ahí a enredarse todavía en mucho más espacio y se pondrá mucho pero mucho más bellísima así que recuerda quitarle todas las hojas maltratadas y también las flores porque en ocasiones esta flor termina se seca y cae aquí sobre el follaje cae aquí ahí se empieza a echar a perder empieza a maltratar esta hoja y ya perdiste es una hoja así que si ves que se cayó y por aquí quedó agárrala deséchala para evitar daños al follaje de tu planta de tu diplademia y llegó la hora de las menciones en esta ocasión le tocó a nuestra colega a nuestra compañera de plantas reyes y sus plantas así es esta colega hace contenido de plantas bastante bueno me he chutado un vídeo que me ha encantado donde hace una maceta la decora muy pero muy impresionante la deja preciosa lo que se dice preciosa este vayan y busquen ese vídeo ahí en su canal está muy pero muy interesante la verdad es que a mí me ha encantado en la parte de arriba le coloca unas peperomias que hace que se luzca fenomenal me imagino que conforme esa peperomia vaya creciendo hará que se vea bellísima así que cuidadoras y cuidadores vayamos a su canal vayamos y reventemos ese canal hay que suscribirnos y recuerden dejar un comentario en su último vídeo que van de parte de aprendiendo a cuidar vamos a apoyarla vamos a hacer que crezca que llegue a muchísimos suscriptores a muchísimas personas porque es una persona que le encantan les fascinan también las plantas así que ya saben cuidadoras y cuidadores apoyen me vayamos a hacer que crezcan reyes y sus plantas así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo espero y que les haya gustado el vídeo de la diplademia una planta con unas flores preciosas a mí me encantan lástima que no tienen aroma pero simplemente ver estas flores ahí en tu jardín pues hacen que se luzca fenomenal si te ha gustado este vídeo ya sabes que me puedes regalar un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen las notificaciones aquí en la parte de abajo está el botoncito rojo activen la campanita ahí le ponen todas para que siempre estén recibiendo todo lo que vaya llegando aquí al canal también les voy a estar dejando mis redes sociales por si gustas pasar a seguirme página de facebook página de instagram cuenta de tiktok y todo lo que puedas encontrar ahí abajo en la descripción también los enlaces a mis otros canales para que vayas y les eches un hojazo porque contenido bastante bastante interesante también recuerda que si quieres apoyar a un creador de contenido que a ti te gusta que ves que ahí anda echándole ganas que va iniciando déjamelo aquí abajo en los comentarios voy a echarle un ojo y próximamente en unos vídeos ahí estaré haciéndole dicha mención para que vayamos a apoyarlo y hacerlo crecer porque recuerden que la comunidad que está enfocada en la naturaleza debe de crecer porque no es posible que estén tendencias las bromas no puede ser debe de estar en tendencias todo lo relacionado con las plantas ya que las plantas nos generan oxígeno nos dan vida y es algo primordial aquí en el planeta así que vayamos a apoyar a todas las personas que se dedican que están enfocadas en plantas cuidadoras y cuidadores cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con un vídeo nuevo hasta luego